Hola, ¿qué tal dramáticos? ¿Cómo os va la vida? Espero que bien. Hoy os voy a presentar la séptima entrega de Slime Rancher. Y sí, todo el vídeo voy a hablar con esta voz medio de locutor. Así que sin nada más que decir, ¡Dentro Gameplay! ¡Dentro Gameplay! Slime cuántico, un slime que realmente muestre su potencial. ¡Dentro Gameplay! ¡Dentro Gameplay! ¡Dentro Gameplay! ¡Dentro Gameplay! Slime cuántico, el cual solo se alimenta de frutas. Ahora mismo les diremos cómo conseguir limones de fase. ¡Dentro Gameplay! ¡Dentro Gameplay! ¡Dentro Gameplay! Bueno, creo que en el vídeo no digo cómo conseguir el slime cuántico, así que pues lo diré ahora. Tenemos que disparar una fruta cualquiera, una cubaya, una poco fruta o lo que sea, a un árbol que tenga limones de fase. Entonces el limón de fase caerá y podemos conseguir la misma fruta. Y, vamos a ver cómo se está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora un poco de spa. ¿Os gusta ver mi contenido? ¿Os gustaría apoyar un poco más? Iba a decir, os podéis convertir en miembros, pero no. Podéis apoyar bastante suscribiéndose al canal o dando un like a este vídeo. También me ayudaréis bastante si compartís este vídeo con un amigo o amiga. Ya dicho esto, sigamos con Slime Rancher. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si lo recordáis del primer episodio, pero yo dije que un slime gordo necesita 50 unidades de su comida para explotar y sólo 25 unidades de su comida favorita. Pues vale, yo llevé 40 limones de fase porque me sobraban. Y porque es mejor que te sobre el que te falte. ¡Gracias! ¡ あ! ¡Argén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a saltar! Ahora mismo vais a presenciar una de las cosas más impresionantes de Slime Ranger. Mirad, bueno, esto no, pero lo siguiente sí. Aquí como hacía tiempo que no jugaba no me acordaba si eran 9 o eran 5, pero eran 5. Así que ahora os dejo con la melodía. ¡Bienvenidos! Al desierto de Cristal. ¡Suscríbete al canal!